buenos días chicas bueno bienvenidas un día más al canal mirar estoy por aquí ralentizando un blog que quiero dejar programado son ahora mismo las 11 y 10 y mirar martín está aquí dormidito que lleva buena mañana la verdad he limpiado la planta de arriba y el limpio abajo así que me ha dejado súper súper bien hacer todas las cosas está lloviendo está lloviendo ahora así que nada también he preparado la comida estoy dejando que cueza a fuego lento mirar he hecho de comer carcamosos que no le gustan mucho hablan también la verdad y a mí igual mirar qué pintaza así que nada les estoy dejando aquí que cuezan a fuego lento para que la carne esté blandita blandita nadie espera que martín se despierte que ya le va a tocar comer y os voy a contar la noche que ha pasado la verdad que bueno ha pasado buena noche se durmió a las 11 y media y se ha despertado a las 3 y cuarto de la mañana y yo le noté calentito así que le puse el termómetro el termómetro este que tengo para nosotros porque tenía un chupete que es de termómetro pero ahora otra vez no coge los chupetes así que le he puesto el normal de toda la vida y como estaba quietecito pues la verdad que le dio bien la temperatura no se movió ni nada sería 37 y medio entonces pues bajé le di en la piretal me escupió un poquitín pero bueno le di el apiretal este de aquí y ya os digo que como pesa 5 kilos 50 cuando ya pasan de los 5 kilos o sea cuando bien pesan 5 kilos ya en vez de 0,6 mililitros hay que darle 0,7 me dijo ayer el enfermero así que le di eso gruñó un poquito porque el pobrecito está que no puede hacer caca hizo un poquito antes de bañarle pero no muy bien la verdad no como él se queda no se quedó a gusto y luego ya desde las 3 ha aguantado hasta las 7 que se ha despertado 7 menos 10 o por ahí le doy al pecho y ya no sabía dormir se ha dormido un poquitín pero nada media horita lo que he tardado en recoger la ropa eso es lo que se ha dormido muy un poquito luego le he vuelto a dar otro pecho el otro pecho que le quedaba y ya sí que se ha dormido la verdad le bajó aquí abajo y se ha dormido y ahora hasta ahora que son las 11 bastante bastante bien y nada el pobre para haberle puesto cuatro vacunas pues de masa bien ha pasado la noche el pobre y yo lo único que tengo es bastante dolor de brazo pero en plan que me cuesta un poco pues pasar a la fregona con este brazo y es que apuritamente como le duermo con este brazo pues se me cansa un poco pero vamos que estoy perfecta no me ha dado fiebre ni reacción ni nada así que nada voy a esperar a que se despierta y que ya está en ello mirad mirad qué cosita pero luego se vuelve a dormir así que nada le tengo aquí a ver si se despierta y nada luego voy a hacer la miniatura del vídeo y poco más bueno chicas pues nada ya son las dos y mirad estoy calentando por aquí las carcamosas mirad qué pintaza y nada me ha traído mi madre una tortilla de patatas mirad así que ya tenemos la cena de hoy mirad qué pinta brutal no quiero quitar el papel albal porque está está calentita todavía desde que me la ha traído mi madre que cocina muy bien bueno yo creo que todas las madres verdad pues su comida es diferente por aquí tengo a martín que miras está despiertito pero está medio medio y mirad eso que os iba a enseñar que le ha hecho una viejecita de allí que conoce ahora en este gorrito mirad qué chulo con su pomponcito en blanquito súper bien porque le pega con todo se lo hemos probado y está más rico así que nada voy a calentar eso que van a venir ya del cole y vamos a comer bueno chicas pues nada ya son las dos y mirad estoy calentando por aquí las carcamosas mirad qué pintaza y nada me ha traído mi madre una tortilla de patatas mirad así que ya tenemos la cena de hoy mirad qué pinta brutal no quiero quitar el papel albal porque está está calentita todavía desde que me lo ha traído mi madre cocina muy bien bueno yo creo que todas las madres verdad pues su comida es diferente por aquí tengo a martín que miras está despiertito pero está medio medio y mirad eso que os iba a enseñar que le ha hecho una viejecita de allí que conoce ahora en este gorrito mirad qué chulo con su pomponcito en blanquito súper bien porque le pega con todo se lo hemos probado y está más rico así que nada voy a calentar eso que van a venir ya del cole y vamos a comer bueno chicas pues nada vamos a cenar ahora en breve y mirad como macho mi madre tortilla de patatas le voy a quitar ya el plástico porque está cae hoy porque vamos a comer hay nada yo y abran tortilla de patatas y mirad ha ido abran a por pan y se ha dado descongelado así que lo voy a hacer vuelta y vuelta voy a poner un poquito ahora le voy a dar la vuelta y le ha dicho que 10 minutos vuelta y vuelta en el horno se ha dado descongelado en el chino y ahora le hacemos y queda el pan crujientito así que abran y yo no le comemos el bocadillo mirad qué pinta la tortilla brutal y nada y nada le partiré un trozo que le encanta ahora calentamos el microondas y listo ya tenemos cena y qué más voy a sacar la comida para mañana que voy a sacar filete ahora le voy a sacar filete de ternera y a nosotros a mi pollo así que lo tengo congelado aquí lo voy a sacar y eso lo vamos a comer mañana y de primero ya veréis lo que hago mirar vamos a cenar por aquí está inara que ya ha comido tortillita habrán que luego decís que no le veis hay veces porque le da tiempo y otras que no a veces lo que hay bocata de tortilla mirar el por ahí y yo por aquí con mayonesa tú también te has hecho más sí sí mayonesa y bueno aquí está martín a lo suyo y yo de postre flan y a inara timel y viendo mirar la casa está de los retos que le gusta mucho a inara así que nada vamos a cenar